Ya me dicen que se tiene que ir, ¿qué voy a hacer? No quiero que se vaya. Resulta que ganó Nacho Torres en Chubut, es importantísimo. Todo el país dice que es muy importante este triunfo. Y lo tenemos en... ¿Lo tenemos ahora? ¿Lo tenemos en vivo? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, María Laura. ¿Cómo estás? No nos conocemos, ¿verdad? No nos conocemos. Te pido disculpas por la desproligidad, pero bueno, tuvimos que parar un rato, estábamos en ruta. No sé si se me escucha bien ahí. Se te escucha bien, sí, se te escucha bien, se te ve bien cerquita de la cámara. Bueno, primero, felicitaciones, antes que nada. Entiendo que ha sido realmente difícil. ¿Vos sabés qué dijo Miguel Viñasqui recién? ¿Se lo podés decir, Miguel? Porque lo dijiste perfecto. Que Chubut es como la Argentina en un punto, ¿no? Claro, a otra escala, pero tiene problemas parecidos a la Argentina, ¿no? Endeudamiento, caos, problemas con la educación, etcétera, ¿no? Que, digamos, es como en pequeño. En pequeño, pero simbólicamente va muy, muy fuerte. ¿Es así? Sí. Sí. De hecho, el tema de la educación, te diría que... Lo peor que puede hacer un gobierno a una ciudadanía es destruir su sistema educativo. En Chubut hace cinco años y medio no hay clases de manera regular. Hay chicos que están en cuarto grado, por ejemplo, y no saben leer y escribir. Más allá de la cuestión académica, hay una cuestión emocional de réplicas que hemos visto durante todo este tiempo, que cuando hagamos un relevamiento como corresponde, los resultados, lamentablemente, van a ser muy tristes. Hay una generación frustrada que creo que la prioridad número uno tiene que ser recuperar algo de todo este tiempo que se perdió, lamentablemente, y que condicionó el futuro de tantos chubutenses. Claro, hagamos hincapié en eso, en la educación, porque todos sabíamos aquí, en Capital Federal, Nacho, que era muy complicado, que tuvieron muchas dificultades para cursar los chicos. Pero además, dice Miguel, que en un montón de áreas en Chubut hay problemas, hay un endeudamiento importante de la provincia. Sí, Chubut es una de las provincias más endeudadas, con la particularidad que se renegoció esa deuda y los vencimientos más grandes calzan a dos meses de que asumamos nosotros. Entonces, es importante esta transición para poder renegociar esa deuda o amortizarla con deuda, con un apalancamiento financiero positivo, con responsabilidad fiscal, con responsabilidad financiera, que claramente este gobierno no tuvo. Armaron una bomba financiera a propósito para que le explote al próximo gobernador. Nosotros nos anticipamos a esto, estamos convencidos que la vamos a poder desactivar, y estamos convencidos también que le vamos a poder devolver a la provincia la dignidad. En un momento, Chubut fue ejemplo del desarrollo, éramos vidrieras del trabajo, de oportunidades. Hoy, lamentablemente, somos noticias sistemáticamente por causa de corrupción, papelones institucionales. Esto se va a terminar, Chubut va a volver a ser una provincia seria, una provincia con seguridad jurídica, con previsibilidad, y sobre todo devolverle a los más chicos la única herramienta que les permite defenderse el día de mañana. Te quiero hacer una pregunta. Otra pregunta, para vos, para tu percepción, esto que pasó en Chubut, ¿es un fenómeno nacional? ¿Hay algo que está pasando, que pasa en todas las provincias o en muchas provincias, o tiene que ver con esta crisis particular de Chubut? Bueno, está bien la aclaración, porque escuché que se dijo mucho en Chubut, le ganamos a 20 años de peronismo, la realidad es que Chubut le ganamos a 20 años de hegemonía al kirchnerista, porque le ganamos al oficialismo con peronismo dentro de Juntos por el Cambio, con vecinalismo dentro de Juntos por el Cambio, con liberales dentro de Juntos por el Cambio. Incluso me animaría a decir que se transformó más en un movimiento ciudadano que en una cuestión netamente partidaria. Acá no hay alcoholes, no hay palomas, acá hay chubutenses que quieren cambiar la realidad a una provincia devastada, donde no hay educación, no hay salud, no hay seguridad, y en ese sentido creo que tiene una particularidad por ahí en relación a otras provincias. A otras provincias. Gabriel, le querías hacer una pregunta. Sí, buen día, a todas las felicidades también por la gobernación. Ahora, esta cuestión de halcones y palomas, fuiste el que recibió a los dos y tuvo la foto de unidad. ¿Cómo estás viendo ahora esa disputa hacia arriba? Imagino que también estás recibiendo presiones para jugarte por un lado y por el otro. ¿Cómo lo estás viviendo eso? Mirá, para hacerte totalmente franco, yo creo que a veces las segundas, terceras líneas se sobregiran más que los protagonistas en estas internas. Yo, la verdad que viví una situación muy linda. Ver que los dos presidenciables pudieron estar en una foto que simbólicamente es muy importante, ¿no? Porque lo que mostramos es la madurez de un espacio que cuando hay que dar peleas muy importantes, como la que vimos en Kubut, estamos todos espalda con espalda, sin mezquindades, y creo que es la foto que necesitaba junto por el cambio previo al espacio, ¿no? Consolidar un espacio donde podamos hermanarnos todos independientemente del resultado de la interna. Bueno, pero tenés que definirte, ¿no? En algún caso o no, o se puede seguir sin definir. Todos están, o de un lado o de otro. ¿Él puede, vos decís, sobrevivir? ¿Hay algún otro que esté como Nacho? Nosotros tenemos en Chubut, por ejemplo, la famosa Y, tuvimos una lista de unidad a nivel diputados nacionales. Yo tengo una muy buena relación con los dos, tanto con Patricia como con Horacio. Y hubo un apoyo totalmente despojado de condicionamientos por parte de los dos. Yo lo, a ver, lo valoro y en gran medida no pudimos darnos el lujo de dividirnos en Chubut. Imaginate en una elección tan cerrada si encima planteábamos internismos nuestros que la verdad que hubiese sido un error grosero. Sí, nosotros presentamos una demanda de declaración de certeza en la justicia federal, y esta semana vamos a tener reuniones con los dos equipos, tanto de Patricia como de Horacio, porque es muy importante para nosotros, como provincia, ver cuál va a ser la política de descentralización de las arcas del gobierno central. Y muy probablemente definir un posicionamiento en base a estas cuestiones que no son menores. Chubut aporta 100 y recibe apenas 36. Muchas veces ninguneado por el peso electoral, por la densidad demográfica, pero la verdad que tenemos que recuperar mucho de lo que Chubut le dio a la Argentina. Es muy importante, eso es una provincia realmente importante. Ahora, lo que sí sabemos, y sé que lo sabe Gabriel y lo sabe Miguel, es que el gobierno está muy preocupado. A partir de que perdiera Chubut, es como un antes y un después de que perdió Chubut el gobierno. Es un impacto porque, lo decías bien, hay un reflejo en Chubut que se puede dar a lo nacional, que es el peronismo en caída. 75 puntos había sacado el peronismo en las dos listas en la última elección. Arcioni por un lado y Linares del kirchnerismo por el otro, sumados eran 75%, juntos para el cambio apenas el 15%. Eso es una caída también para el peronismo. Es un símbolo, ¿no? Y particularmente, como dice Nacho, para el kirchnerismo. No, porque es vencer la hegemonía del kirchnerismo. Y vemos lo que el kirchnerismo es capaz de hacer. Yo tengo la suerte, Nacho, de conocer muchísimo de Chubut. Es entrañable turísticamente, desde el océano hasta la cordillera, todo el centro. Pero, digo, ¿cómo se hace para demoler, para generar tanta, bueno, demolición? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste en los últimos años, Miguel? No, yo vacacionaba mucho en el Futalau, que no en Madrid, no en... Digo, la verdad es que... Claro, en el Futalau, que es cerca de la cordillera y en Madrid en el océano. Y en tantos otros lugares, y Gaiman y todo. Así que tengo una relación personal, no importa, la de uno. La tuya, pero, digo, fuiste viendo un... Pero lo que vos vas viendo es la degradación y por esa cercanía, digamos, personalizada, caminando por allí, uno sabía lo que pasaba con la educación, que es una debacle. ¿Por qué lo hicieron? Esto es una cuestión, digamos, bueno... Hay una explicación, ¿te parece? ¿Por qué romper la educación? ¿Romper la educación, vos decís, deliberadamente, o romperla por ineficientes? O por ambas cosas, pero realmente, yo no creo que deliberadamente que quieran una masa de ignorantes, pero todo es posible. El efecto es ese. Rompieron la educación, rompieron la economía, las riquezas son impresionantes en toda esa provincia. Y sin embargo, prevalece una pobreza. Miguel dijo algo que para mí es fundamental. Chubut es la cuarta provincia exportadora. Es una provincia prácticamente imposible de fundir. Y destruir la educación sí fue una decisión deliberada. Porque en el 2019, el gobierno para ganar las elecciones prometió acuerdos paritarios que sabían que en las arcas provinciales no podía afrontar. Y ahí se rompió la confianza y generó una conflictividad gremial que nunca se pudo retomar esa confianza. Después, bueno, la pandemia y demás. Entonces, sí hay una responsabilidad deliberada de clientelismo, de demagogia en muchos casos. Y lo vimos en esta elección. Vimos mucho nerviosismo, una situación muy fea de tiroteo entre el EU. Un nivel de clientelismo obsceno. Pero lo más esperanzador es ver justamente esto. Que muchos me decían, Nacho, yo voy a agarrar el microdoméstico, voy a agarrar la plata, pero no los voy a votar porque quiero que mis hijos tengan educación, tengan salud. ¿Vos directamente vinculás la falta de educación o el romper la educación, como dice Miguel, a la posibilidad de tenerlo más afín, más cercano a la posibilidad que enterar? Por supuesto. A ver, es una forma de amordazar al pueblo. Ellos, a ver, para decirlo, copiaron un modelo kirchnerista de salir de una provincia salarial y entrar a una provincia asistencial. Y eso es lo que tenemos que romper. El cambio más importante es cultural, reivindicar el trabajo, la cultura del esfuerzo. Y lamentablemente, Chubut, una provincia con un potencial enorme, turismo, tenemos hidrocarburos, tenemos el primer estocobino, los primeros exportadores en aluminio, la principal levacle fue de calidad institucional. Y si no hay calidad institucional, el resto es imposible. Salud, educación, desarrollo productivo. Es muy importante todo esto que estás diciendo. Nacho tiene solamente 35 años, por si no lo saben. Ya lo sabemos, ya lo sabe todo el país. Es bien joven, tiene que ver con el recambio, es un espaldarazo a la gente joven que viene trabajando. Y si hablamos de educación, resulta que Damián nos trajo un estudio que queremos que veas, y los datos, estamos hablando de datos, Damián, ¿no? De lo que pasa con la educación en la Argentina. Móstranos, Damián. Sí, y arrancamos por Chubut. Mirá, son datos del Giral. Y muestran que, en el caso de Chubut, solamente 5 de cada 100 chubutenses tienen universitario completo. Para tenerlo en término comparativo, ahí ven la banda roja, en la banda roja ven todas las provincias. Este es el mapa que hay que ver. Este es el mapa que hay que votar. La banda roja ves el universitario completo de 25 a 34 años. Mientras en la ciudad de Buenos Aires, 30 porteños de cada 100 acceden a nivel universitario, en Chubut solamente son 5 los que acceden a nivel universitario completo. Fíjate que en Formosa son 4, que en La Rioja son 4, que en Neuquén son 5, que en... Claro, estás leyendo el de abajo para arriba, ¿no? Claro, estoy leyendo el de... Porque la realidad, que este es el mapa con el cual hay que ir a votar. María Laura, vos podés tener capital económico, vos podés tener capital financiero, que no lo tenemos, pero si no tenés capital humano, este país se va al tacho, se va al tacho, y es muy importante este mapa. Con este mapa hay que ir a votar. Ahora, claro, vos fíjate que Chubut tiene tan pocos, tan pocos, está mirando para... A ver, contando de abajo para arriba, en el lugar 8, ¿no? Sí, lugar 8. 4, 5, 6, 8, cuando tiene, Nacho, unas riquezas monumentales, porque es así. Y si ves... Así es, y te puedo asegurar que si ves el mismo mapa hace 15 años, es muy distinto. Yo tuve la posibilidad de estudiar en una escuela pública, recibirme en una escuela pública de Trelew, y lamentablemente esa posibilidad, y los chicos no la tienen. Esa foto es muy triste, pero lo más triste es ver cómo en muy poco tiempo se pudo destruir el sistema educativo, en una provincia que era modelo también en una época. Sí, lo fue exactamente. Bueno, no queríamos dejar de conocerte, hablar con vos, felicitarte y saber cuál era tu mirada sobre esto que pasa en Chubut, y también qué pasa en otras provincias. Nos vamos ahora a meter en la posibilidad de que cuando termine la interna, después de las PASO, haya o no haya una unión de los candidatos de Juntos por el Cambio. ¿Vos qué creés? Yo creo que sí, tiene que haber. Acá hay un desafío muy importante, incluso aprender de los errores, e insisto en esto. Tenemos que tener un gobierno con una mirada federal. Yo celebro que haya nuevos liderazgos a lo largo y ancho de la Argentina, que sean vinculantes y que podamos tener voz en las decisiones a nivel nacional. No podemos darnos el lujo de dividirnos, porque la situación a nivel nacional, macroeconómica, necesita tener mucho músculo político para poder dar las batallas que hay que dar, y yo estoy completamente seguro que tanto Horacio como Patricia van a estar espalda con espalda dando esa pelea. Bueno, que así sea. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Un abrazo. No, por favor. Gracias a vos y a todo el equipo del canal. Hasta luego. Bueno, tenemos sobre esto. Van a estar juntos.